Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa al día. Yo soy Leticia Mendoza y estoy muy bien acompañada con... La Morrita. La Morrita de 93 Tres Larrazos que nos las hemos robado esta semana para que venga aquí a hacer los programas con nosotros. Estamos felices de tenerte, Morrita. Y yo estoy muy feliz y contenta de estar aquí contigo también. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, y estamos aquí desde el Tech Museum de San José, que está buenísimo, súper educativo. Y para demostrárselos, le vamos a hacer un test a la Morrita. A ver, Morrita. ¿A mí? Sí, a ti, a ver qué has aprendido el día de hoy. Bueno, fíjate que, de hecho, estamos ahorita en el cuarto de la galería donde todos los inventos que han hecho estas personas que se han creado o dejado que su imaginación fluya. Y huele y explote. Y, pues, aquí, en este cuarto mismito, tienen lo que hicieron con la batería, con la pila. O sea, que gracias a una batería ahora hasta corazones funcionan. Exactamente. Y todo esto y mucho más usted y toda su familia lo pueden venir a aprender aquí al Tech Museum de San José. Y, bueno, Morrita, pues ya ha llegado la hora de que yo te platique de qué es lo que vamos a tener en nuestro programa esta tarde. Y es que vamos a estar hablando, te vamos a estar dando unos consejitos de cómo cuidar las finanzas. ¿Eres buena tú ahí cuidando el dinerito? ¿Eres de las gastonas? Digamos que me doy mis antojos. Sí, bueno, pues eso está bien. De vez en cuando está bien y con moderación. Y para eso, Joel Lacayo, de Mission Asset Funds, nos va a estar dando muchos consejos. Además, por supuesto, los deportes, que te encanta verlos, pero no jugarlos. Pues aquí Alex Pasos nos va a traer lo último del mundo de los deportes. Y a continuación, vamos a estar hablando del cuidado prenatal. Y, bueno, por cierto, no hemos hablado de tu pancita. Felicidades por tu pancita. Gracias. Y, bueno, tú mejor que nadie, pues sabe la importancia del cuidado prenatal. Y el segmento que vamos a ver a continuación es esta organización que se llama One Heart Worldwide. Y ellos lo que hacen es que educan a las comunidades indígenas en México sobre el cuidado prenatal. Así es. Fíjate que me estaban comentando que, de hecho, alguna de esas comunidades indígenas, como son los tarahumaras, son los que tienen el porcentaje más alto de las muertes. Entonces, es bueno para ellos y es muy importante el saber qué comer, saber cómo cuidarte, porque, pues, estás con un bebé adentro, ¿no? Otro cuerpo, otro ser humano. Otro ser humano dentro de ti. Y, bueno, para eso, Marsilio Gabuarde nos trae los detalles. Aquí lo tiene. Marsilio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, la maternidad es una de las épocas más lindas en una mujer, si no es que la más linda. Y es muy triste cuando la salud materna está en riesgo. ¿Qué es lo que tu organización One Heart Worldwide hace para contribuir en este tema? Bueno, lo que One Heart hace en salud materna es prácticamente tratar de reducir los índices de mortalidad materna por medio de programas de una red de voluntarios que se establecen en comunidades rurales, especialmente, que es en donde se presentan mayormente estos casos de muertes maternas. y entonces se involucra a toda la comunidad que esté alrededor de una madre. La madre está en el centro y la comunidad la rodea para protegerla. En estos momentos trabajamos en Nepal, en dos distritos de Nepal, y trabajamos también en México, en el estado de Chihuahua, en la Barranca del Cobre, con las comunidades tarahumanas. ¿Por qué con las comunidades tarahumanas? Bueno, los tarahumaras, en primer lugar, son una población muy pequeña, que, digamos, conforme los años se ha ido reduciendo, entonces nosotros queremos poder preservar su cultura. También, no solo eso, ellos representan el 3% de la población de todo el estado de Chihuahua, pero representan el 38% de las muertes maternas. O sea, es uno de los casos más importantes. Ahora, el estado de Chihuahua también está en tercer lugar en muertes maternas en todo el país, en México. ¡Wow! Son cifras alarmantes. Sí, entonces, es una alarma y, pues, no hay muchas organizaciones haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros vamos a donde, en realidad, a donde nadie está. Entonces, sea donde sea, no importan los riesgos, nosotros... ¿Desde hace cuándo tienen esta organización activa? Bueno, la organización ha estado, One Heart Worldwide ha estado activa por más de 10 años, y nosotros hemos estado trabajando en México a los últimos tres años. En el 2011 fue, en realidad, donde empezó nuestro programa completamente y pudimos, en la comunidad que estábamos trabajando, pudimos reducir las muertes maternas a cero. ¡Wow! Que eso es un éxito para nosotros. ¡Claro que sí! Un súper éxito. Oye, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que nos está viendo ahorita? ¿Cuál sería tu propósito con esta entrevista para el público? Necesitamos el apoyo también de nuestra comunidad. Estamos hablando de apoyo monetario, de tiempo, de recursos. Me mencionabas hace un momento también, si hay doctores que están disponibles y que quisieran participar con ustedes, pues, son bienvenidos. Ustedes los pasan por el proceso para ver si pueden ser voluntarios. Sí, por supuesto. O sea, en términos de recursos humanos, así como doctores, nosotros impartimos muchos entrenamientos para la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua que entrena a su cuerpo médico para situaciones de emergencia. O sea, emergencia obstétrica, hacemos entrenamientos de lactancia materna, hay un programa de dando a respirar. O sea, hay ciertos entrenamientos que si hay doctores que tienen estos conocimientos, pueden, por supuesto, acompañarnos y así ayudar a la labor. Estudiantes que quieran también o, bueno, o si quieren ser nada más donantes, pues también. Pues también, son bienvenidos. Bueno, se nos acaba el tiempo, lastimosamente. ¿Cómo puede la gente comunicarse con ustedes y obtener más información? Bueno, pueden ir a nuestro sitio web www.oneheartworld-wide.org o se pueden comunicar conmigo, por supuesto, a mi correo, marcilio.org. Excelente, Marcilio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leticia, las cosas que puede aprender uno aquí en el show del día. La verdad, qué increíble que existan este tipo de organizaciones, que aparte que están haciendo algo bien para las mamás, a las muchachas que están esperando bebés, que se están educando de algo muy importante. Ya sabemos que es muy importante el cuidado prenatal. Es el inicio del embarazo de la vida de una persona. Imagínate, si no te cuidas bien, ¿qué te espera? Sí, no, claro que sí. Además, pues les recuerdo, invitamos a la gente a que participen, que sean voluntarios, que hagan donaciones y que participen a esta gran causa. Bueno, nosotros con esto nos vamos a una pausa. Y regresamos. Ya volvemos.